Música 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 Ya no me callas, vete de ti, ya no te quiero, aunque me sé, sufrir así, para que te agarra, pero maldita, eres un brillo grande de odio, pero maldita, eres un brillo grande de odio. A ver si sabías que descubrí, ahora sé que insistió la policía, me la vacía tampoco por el moc. Música 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 Gracias a Dios te descubrí Ya no me engañas me quedé aquí Ya no te quiero darme a vencer Sufrir así Porque mi mamá Pero maldita Eres tu hija Ya te odio Pero maldita Eres tu hija Ya te odio Música Pero maldita Eres tu hija Eres tu hija Y ahora te odio Pero maldita Eres tu hija Y ahora te odio Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!